con el objetivo de dialogar con la militancia sobre las soluciones con las que México y los estados deben enfrentar los principales retos que encara el país. José Antonio Meade, precandidato del PRI Verde Ecologista y Nueva Alianza a la Presidencia de la República, realiza los foros denominados Diálogos con Meade, construyendo el México al que aspiramos. Este viernes 2 de febrero, el aspirante a la Presidencia de la República encabezará el foro Punto de Encuentro por un campo próspero que tendrá como sede el municipio de Tala, Jalisco. Ahí Meade presentará propuestas de políticas públicas puntuales y atractivas que contribuyan a enfrentar los grandes retos del sector agroalimentario del país, las cuales esperan sean enriquecidas por las ideas y aportaciones que realizan los expertos convocados.